En este momento, Gotham confía en Batman. Mientras los villanos campan a sus anchas, es hora de que nuestro héroe nos rescate. Y sin embargo, el cruzado con capa no aparece por ningún sitio. Batman, si estás escuchando, no es buen momento para unas vacaciones. Gotham City te necesita. Hay malvados por todas partes. Cara de barro, dos caras, todos esos tipos con caras raras. Andan sueltos creando problemas y necesitamos que les detengas. Venga, vuelve de una vez. Creí haberle derrotado. Si tuviese un dólar por cada vez que he dicho eso... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? Sí, pero estar cerca de la kriptonita me ha debilitado. No creo que pueda volar aún. Supongo que podemos llegar por otros medios.